Hola que tal mis queridos amigos, yo soy el profesor Lunar y les doy la bienvenida a un video más del curso de polinomios y hoy vamos a hacer multiplicación de polinomios vamos a ver el ejemplo que tenemos acá en pizarra este es el tercer video que grabamos sobre la multiplicación de polinomios por eso vemos que son polinomios un poco más grandes si quieren ver ejemplos más sencillos les voy a dejar por acá los primeros videos vamos a comenzar acá, primero que vamos a hacer es multiplicar el primer término acá por cada uno de los términos de este segundo polinomio y luego vamos a hacer lo mismo con el segundo término acá lo multiplicamos por cada uno de los términos del segundo polinomio y finalmente también el tercer término lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo polinomio entonces vamos a comenzar por aquí, 6y al cuadrado por 3x al cuadrado primero los signos, más por más me da más los coeficientes 6 por 3 me da 18 y tenemos acá 18 y las letras tengo y al cuadrado por x al cuadrado vamos a colocar entonces x al cuadrado y al cuadrado aunque la y está primero aquí yo coloco x al cuadrado y al cuadrado porque se suelen colocar en orden alfabético ahora vamos a multiplicar este término por el segundo de acá entonces sería más por menos me da menos 6 por 4 me da 24 y y al cuadrado por y al cuadrado me da y a la 4 ¿por qué? porque copio la misma base sumo los exponentes 2 más 2 me da 4 ¿ok? ahora multiplico este por el último término acá más por más me da más 6 por 2 me da 12 y tengo acá y al cuadrado por xy entonces me va a dar xy a la 3 ¿ok? coloco la x porque es la única que está y las y, multiplico y al cuadrado por y copio la misma base sumo los exponentes tengo exponentes 2 acá acá tenemos exponente 1 entonces me queda y a la 3 ¿ok? ya multipliqué el primer término acá por cada uno de estos términos ahora voy con el segundo entonces empiezo por acá más por más me da más 2 por 3 me da 6 x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la 4 ya que copio la misma base sumo los exponentes ¿bien? ahora más por menos me da menos 2 por 4 me da 8 tengo x al cuadrado por y al cuadrado entonces me queda x al cuadrado y al cuadrado ¿ok? voy a colocar las dos letras porque no hay ninguna que se repita allí entonces voy ahora más por más me da más 2 por 2 me da 4 y tengo x al cuadrado por xy entonces me da x primero las x tengo x al cuadrado aquí aquí tengo x a la 1 2 más 1 son 3 entonces me da x a la 3 y la y pues la coloco como está ya que este término no tiene y ¿ok? ya terminé de multiplicar el segundo por cada uno de los términos del segundo poleno ahora voy a multiplicar este tercer término por cada uno de estos términos de acá pienso por acá menos por más me da menos 5 por 3 me da 15 y acá tengo que xy por x al cuadrado primero las x x a la 1 por x al lado me da x a la 3 ya que los exponentes 1 más 2 son 3 y y solamente está esperada entonces las coloco allí al lado de la x a la 3 ¿ok? voy ahora menos por menos me da más 5 por 4 me da 20 y acá me queda que xy por x a la 2 me da entonces xy a la 3 ¿ok? finalmente me queda que menos por más me da menos 5 por 2 me da 10 y acá me va a quedar xy por xy me da x al cuadrado y al cuadrado ¿ok? entonces ahora ya he terminado de multiplicar todo y solamente me queda buscar cuáles son los términos semejantes es decir los términos que tienen las mismas letras y los mismos exponentes vamos a ver aquí vamos a fijarnos en las letras x al cuadrado y al cuadrado vamos a ver si hay otro que también tenga x al cuadrado y al cuadrado vemos que tenemos este tiene x al cuadrado y al cuadrado vamos a marcarlo con una línea con una rayita ¿ok? y si hay otro por ahí que tenga x al cuadrado y al cuadrado vemos que este también tiene x al cuadrado y al cuadrado ¿qué vamos a hacer con ello? vamos a sumarlos o restarlos según sea el caso si tienen los mismos signos los sumamos si tienen diferentes signos los restamos pero primero vamos a ver si hay otros términos semejantes vamos a ver este que tenga x a la 4 perdón y a la 4 vamos a ver si hay algún otro término que tenga y a la 4 ¿ok? no hay otro término que tenga y a la 4 ¿ok? el tercer término tiene x y a la 3 vamos a ver si hay otro término que tenga x y a la 3 aquí hay vamos a marcarlo con dos líneas para no confundirnos x y a la 3 acá hay otro que tiene x y a la 3 aquí tenemos uno que tiene x a la 4 vamos a ver si hay otro término que sea x a la 4 no hay otro término que sea x a la 4 este ya sabemos que tiene términos semejantes aquí tengo 4x a la 3 y vamos a ver si hay otro término que tenga x a la 3 y es este que tengo aquí junto al lado entonces lo marcamos con tres rayas para saber que son esos dos términos entonces vamos a empezar a operar primero vamos a comenzar acá con estos términos que tienen una sola raya que son términos semejantes acá tengo 18 acá tengo menos 8 debo restarlo colocar el signo de mayor y acá tengo menos 10 entonces vamos a ver 18 menos 8 me da 10 ok y 10 menos 10 me da 0 entonces simplemente puedo tachar estos términos ok este este y este los techo ¿por qué? porque la soma de esos 3 me da 0 18 menos 8 me da 10 y 10 menos 10 me da 0 ok luego entonces me queda este que está aquí que es menos 24 y a la 4 ok luego estos que tengo acá los que tienen dos rayitas son 12 x y a la 3 más 20 x y a la 3 son igual signo sumo ok y esto me va a dar más 32 x y a la 3 ok luego coloco este más 6 x a la 4 ok este ya operé con él y me queda estos dos que son estos que están acá tienen diferentes signos resto coloco el signo del mayor el mayor es 15 tengo el signo de signo negativo y 15 menos 4 me da 11 ok entonces esto me va a dar 11 x a la 3 y muy bien y listo pues esto entonces sería el resultado de multiplicar estos dos polinomios mis queridos amigos esto sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan entendido y si fue así pues si les gustó pueden recompensarnos con las 3 sé que es comenta primero deja un comentario allí cuéntanos que te pareció el video si tienes alguna duda deja allí en el comentario que yo voy a estar pendiente para aclarar cualquier duda que se te pueda presentar comparte con tus amigos con tus compañeros que seguramente también están interesados en ver un video como este y crea algo bueno con lo que has aprendido el día de hoy quiero dejarte por acá un video que seguramente también va a ser de mucha utilidad para ti ok y darte las gracias por haber llegado al final de nuestro video el día de hoy nos vemos en el próximo video